y hola a todos bienvenidos a mi canal el día de hoy se me ocurrió pintar una cajita y como ya les había enseñado antes en papillon arts nunca han visto como de coro desde cero una cajita de madera y creo que este es muy bonito tenía este cofrecito arrombado y ya lo iba a pintar y todo eso está abierto pero la verdad una cosa trabaja la otra y pues acabó siendo tristemente olvidado y pues bueno de hecho ya está preparado no sé si alcancen a ver porque tiene como pinceladas buenos luchazos más bien de sellador de madera eso lo fui aprendiendo conforme a la marcha y pues es lo mejor para poder pintar en madera sobre todo en esta parte que se puede lastimar un poco más si es que llegó a poner alguna imagen o todo esto no va a suceder ahorita pero la preparé o lo que se llegará a necesitar en el futuro y pues ya está lista para poderla decorar le voy a poner en colores azul tal vez rosa eso sí es seguro lila y puede ser color turquesa ese también me estoy muy seguro creo que va a ser más bien esta combinación en vez de con eso lo decidiré al momento de empezar a pintar va a ser como una combinación de todos esos colores y va a ser decorado realmente con dorado o sea va a ser como el contraste que se vea bonito pero lo que se me ocurre es como hacer un tipo degradado pero en algunas partes azul otras rosas o sea no va a ser como que escalonado no y se me ocurrió poner unas piezas esto es como de un tipo que sea como un fieltro grueso o espuma no sé pero está muy gruesosita el punto es de que vean y se puede mover y qué mejor que esa pieza para el curviado del cofre entonces eso es el perfecto todavía no sé bien cómo la voy a pegar porque tiene demasiadas florecitas o garigoles y no me va a costar trabajo pero bueno también le voy a poner estas piezas de madera que son de las que se cortan en láser y por ejemplo esta se me ocurrió como ponerla por aquí ya una vez pintada la caja y está voy a ponerla aquí atrás para estar en la parte de aquí atrás o sea va a ser como unos detallitos no también estoy pensando en usar mis esténciles solo para hacerle de cada lado como un pequeño jaspeado y todo sea muy muy leve realmente lo voy a hacer casi nada o sea es un decorado mínimo no todos esos decorados las las piezas de madera la mariposa y esto va a ser contra para que se vea coca tan va a ser como un estilo porque me estás por ponerle es un nombre y pues lo voy a envejecer entonces lo primero que voy a hacer es cambiar mi cosa esto la quita no se mantelito por el de pintura porque no quiero y no voy a poner una playera para que también no acabe llena de pintura porque siempre me pasa lo mismo y no queremos eso entonces voy a correr ahorita minutos después muy bien pues ya tengo todo acomodarito lo primero que quiero hacer es pintar las piezas así creo que va a ser lo más fácil en sentido de en lo que se van secando voy a poder pintar la caja y pues ya cuando esté lista ya voy a poder pegar y todo perfecto se me ocurrió primero pintarlo de blanco porque primero el la mariposita va a absorber mucha pintura y este necesito que tenga como que una base para que el color dorado se pueda notar bien no entonces blanco se da la opción entonces el siguiente Pues, ya terminé de pintar las piezas, pero únicamente de blanco. O sea, vean esto. Sí, un poco fresco. Sí está muy complicado, digan. Este, es que, bueno, aparte de que se mueve, gracias. Absorbe, sí, mucho la pintura. Pero, por ejemplo, en esta, bueno, esta cuaca yo no tenía tanta bronca. Pero en esta flor, la parte de los, de las hojitas, las, los pétalos, no sé cómo se llaman las partes internas, ya se me olvidó. Tienen como muchos detallitos. Y al pasarle la pintura, los estoy tapando. Entonces, eso ya es un problema, porque si no, toda la flor hermosa está valiendo a Dios. Y se va a morir y se va a ver totalmente plana y no quiero eso, ¿verdad? Entonces, creo que no voy a usar pintura dorada para eso, para el decorado de la caja, ¿sí? Pero, creo que la opción sería con el uso dorador. Y no sé cómo me vaya a ir con eso, ¿verdad? Porque estoy en un lugar cerrado y me puedo intoxicar. Pero hay buen espacios, entonces. Vamos a hacerlo rápido, a ver si funciona. A mí se me hagas falta. Tengo miedo, ¿por qué? Ay, no me quiero morir de asma ahorita. Bueno, si pudiera mínimo abrirla sería lindo, ¿verdad? Tal vez una señal, para que no haga tonterías. Guau, no se abre. ¡Abre, tío! Muy bien. Lo logré. Oigan, qué onda, pa' mí. ¿Qué hago? Me lo recomiendan, me lo recomiendan. Bueno, no importa que se manche esto y está todo manchado. Oigan, qué olor tan fuerte. Guau. ¿Cómo se ve bien el otro lado? Porque ni siquiera, ni siquiera. Oigan, creo que sí quedó bien. ¿Qué forma desperdiciar? Voy a morir. Y siento que cierta personita se ve a enojar cuando vea el video. Definitivamente. Amor, lo siento. Pues creo que sí quedó, quedó bastante lindo, oigan. ¿Cómo los despego? No por dios. Estoy llena de dorado. Y huele feo. Me van a despegar. Voy a despegar. No sé cómo. Es que si no las despego, ¿qué hago? Estoy empezándome a estresar. Cálmate, cálmate. A ver. Voy por una hoja. Aquí está la hoja. Tengo que despegar estas piezas porque hay muchísima tinta. Huey, dozolosa. No sé cómo se diga. Todo bien, todo bien. Vamos bien. Chín, ¿cómo lo hago en esto? No sé cómo lo hago en esto. 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 Calmate, no me estás. Y así va. Lo logré. Ya estoy intoxicada. Wow. Por favor, usen mascarilla cuando hagan este tipo de cosas. No es bueno ni de hacerlo como yo lo hice. Las hojas bond no sirven de nada. Bueno, sí. O sea, la verdad, sí. Cubrió lo mejor que ocurrió. Pudo haberlo hecho mejor. Pero está muy delgadita. Entonces, dejámosla aquí. Y a estas bebecitas, voy a dejarlas secar. Vamos a ponerle lejos. Wow. Duele demasiado esto. Chicos, si van a usar aerosol, háganlo en una zona... ¿Cómo decir? Con aire, al aire libre, de preferencia. Y si tienen asma, traten de alejarse. Gracias. Bueno. Sigamos haciendo una linda caja. Ahora, lo que sigue es quitarle estas lindas piezas. Yo lo que uso son estos mini desarmadores. Son como para joyeros. Bueno, no son como. Son para joyeros. Así es como se hacen llamar. Juego de seis desarmadores de joyero. De tú. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer es quitarle todas las piecitas. Y de esa forma voy a poder pintar ya más libremente, ¿no? Entonces, comencemos. Pues, chicos, no se pudo. No sé. No sé qué está sucediendo. O sea, siempre dice las quito todo. Estas me costaron mucho trabajo. Y de hecho, este no lo pude quitar. Y es porque al meter los tornillos, las personas que hicieron en estas cajas, en esta caja, lo pusieron como en diagonal. Entonces, ya de hecho, hasta corría el tornillito. Pues, no. Lo voy a echar a perder. Y en los de la parte de atrás, cuando saqué uno de los tornillos, tenía como blanco. Entonces, es posible que les hayan puesto pegamento. Entonces, o sea, imposible. Gracias. Así que lo que voy a hacer es pintarlo con mucho cuidado. Porque si no, no sé qué otra forma hacerle. Ahora, el siguiente paso es pintar el cofrecito. Ya me decidí por el azul, el rosa y el moradito. Este ya no lo voy a hacer. Y voy a empezar a hacer como el degradado, pero en más como manchones, para que de esa forma quede coquetón. Espero me salga bien. Y se combinen bien los colores. Por lo que estuve viendo, los tres colores se van a ver coquetos. Voy a tratar de que, al momento de que se unan, no estén... no se haga tanto la... revoltura. Porque no quiero que salga un color más raro, al momento de combinarlos. Os haré como que rápido, para que se vean coquetos. Entonces, empecemos. Y aquí están los colorcitos. Vamos a poner un plumón. Hay un plumón. Un pincel. Para cada uno. No, tal vez esté muy cansado. Esto está un poco más grueso. Así que, empecemos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pues, ya terminé de pintarla por fuera. Bien. Así se ve. De hecho no tiene ahorita como mucho detalle Solamente es la combinación de los tres colores Aún me falta pintar la parte interna Pero Voy a ponerle primero los No sé, las cerraduras Para que no se empiece a lastimar la propia carga Porque si no, estamos aprendiendo Entonces voy a ponerse los otros Minutos después Bueno, pues ya terminé de ponerle las cerraduritas Quedaron bastante bien Se ve concretita ¿Ve? Linda Ahora lo que voy a hacer es pintarle el fondo Y es que como tenía las cerraduras mal puestas, gracias Pues me estaba costando trabajo, ¿no? Entonces Voy a pintar rápido Para hacerle ya los decorados en dorado Ya está listo el fondo Acabo siendo el rosa fuchsia que les había dicho Quedó bien Solo estoy esperando que se seque un poco Y Pondremos lo más hermoso En dorado ¿Sabes qué? Es este A ver si la calza tiene una vez así más fácil Ese va a ser el estensil que voy a usar Para hacerle el decodado en cada lado De la cajita Para que se vea coquita Lo único que se me ocurre porque Si esto se va a ver bonito Entonces Uy, sécate ya No puedo hacer más si no se seca Bueno, empezaré con los estensiles Por lo que me enseñaron El estensil debe de estar súper fijo No lo debo de mover en lo más mínimo Porque lo puede echar a perder Todo Voy a tratar de ponerlo Lo más a la mitad que se pueda Voy a usar estas estensitas Creo que es lo mejor No quiero que se vea completamente dorado Va a ser como si estuviera gastado ¿No? El El dorador De la pintura Entonces Solo voy a pasarle Hazle Hacerle como una pasadita Lo voy a Remojar un poco Y lo secaré En la servilleta Porque Como les comento Tiene que verse O sea, tiene que ser Muy poquito Y la esponja Como capsura Mucha cantidad Entonces Ay, si el del estensil me sale mal Tengo que empezar Me da mucho gusto Si quieto Si quieto Si quieto Vean Se ve bonito No sé si se alcanza a ver Me moveré para todos lados Por cualquier error de Luz Si se alcanza a ver Ahora tendré que esperar mucho más Porque Tengo que mantener la caja súper fija Y claramente no lo voy a poder hacer del otro lado Ya que la caja está De esta forma Tengo que esperar Bueno, mientras voy a hacer Lo demás Queda en dorado Se me ocurrió Hacerla aquí En la parte De la unión De las dos tapas Ponerlo un poquito De dorado Eso se veía coqueto En una imagen que vi Digo, nada más Es como Un pequeño Toquecito No, o sea No mucho Ahora Las piezas Me preocupa la mariposa Chavos No lo sé Porque el color No me termina de convencer Minutos después Aquí sí debo de tener mucho cuidado Porque si se sale El pegamento De la pieza Se puede ver feo Y no quiero que se Empiece a manchar Muy bien Quedó Perfecta ¡Qué emoción! Vean cómo se ve Así Dorada No creo que se quite Por la poca El poco pegamento Que le puse Ya que Al momento de pegarla Lo hago con presión Y sí tiene pegamento Completamente Pero Al momento de pegarse Y con la presión Ya Queda súper fija Ahora Esta florecita ¡Oh no! Ya le di un Llegué con pintora dorada ¡Qué emoción! Bueno pues Mi error Muy al estilo Bob Ross Son Errores felices Que acabo Y le hice un pequeño Jaspeadito En la tapa No se lo quiero hacer En toda la caja Porque Pues tiene el ¿Cómo se llama? El stencil Y también una Pieza Entonces No se va a hacer Solo en la parte De la mariposa Que se vea Coquetón Tal vez En los extremos Minutos después Yo creo que es todo De errores felices Ya Ya está También no se trata De que sea Toda Toda dorada ¿No? Ok Ahora sigamos Con La Florecita Es como una No sé No es una rosa Es una Florecita Dejemosla en florecita Ahora Arrachamos un poco Esta otra vez O no Esta Casi nada Rápido Le pongo En cada Como extraño Las hojitas Ya casi terminamos Oh no No terminamos No se agarró Líctase Uy Ya lo manchó No quiero ver Entonces Cómo va a estar El loto Oh Dios Ese es el tipo De situaciones Que hacen Que este tipo De Manualidades No Bueno Sí Manualidades Digamos Manualidades Empiezan a tener Problemas Porque no empiezan A pegar Aquí le tuve Que poner Más Pegamento En medio Uy Tengo ya Puesto Más atrás Ok Todo atrás Está perfecto Muy bien Minutos Después Así quedó La mariposa Se supone Que estaba Aquí No se Se vaya A agarrar Porque Con la Pintura Se endulció Ok Hey Hola a todos Ya Por fin Lo de Terminé Mi quejita De hecho Ya Recogí Todo el desastre Que tenía Porque Demasiado Tegrado Así que Vamos a ver Qué tal Quedó Estoy nerviosa Porque La mariposa Tiene que Estar pegada Entonces A ver Qué tal Miren Sí Se pegó Vean Este Se ve Increíble Así es Como quedó Cada uno De los Extremos Realmente El dorado O sea Contrasta Padrísimo Estoy viendo Que La mariposa Tal vez Está un poco Mal pegada En el sentido De que El mismo Material Se empezó Como a Querer Levantar Pero no Sí está Fija De hecho De hecho Si alcanzan A ver Los Como destellitos Que se hacen Del dorado Se ve increíble En verdad Qué hermosa Está Y los colores Son así como Rosa Mi favorite Pero El azul Y el morado Sí son Por dentro Como les había dicho La puse color Fusion Y así está Realmente no le hice Como algún detalle En la parte interna Porque es Para pegar Bueno Para guardar Unos stickers Que tengo Para mis journal Entonces No necesito Como que Algo muy Sofisticado Y en la parte De abajo Decidí no pintarla La verdad Sí la iba a pintar Pero al último Dicen No Porque Como la voy a Tener para arriba Y para abajo Mejor Prefiero Tener cuidado Con ella En sentido De que Si Fuera una caja Que se va a quedar Fija En un lugar Como al ajero Si le pinto La parte de abajo Y de hecho Hasta las firmo Como les había enseñado Pero esta La voy a traer Por todos lados Porque haciendo Journal Cambiándola de lugar Todo eso Entonces No No Preferí mejor No No la vaya a lastimar Por abajo Y se empieza a rayar Y tendrá que estarla repintando Entonces Mejor así Bonita Así que tú Las piezas Metálicas Se ven Increíbles En verdad Estoy enamorado De esta caja Y Algo que nunca Nunca deben de olvidar Si van a hacer Una cajita Decorada Es Que la tienen Que proteger ¿Cómo? Esta Este tipo de laca Yo las compré Lumen Este es mate Y este es plástica Es como Brillante Digamos así Todavía no estoy Muy segura De cuál voy a usar Porque tiene mate Y plástico Entonces Bueno mate Y brilloso Por el fondo Y el dorado Entonces tal vez Me vaya por la Plástica Para protegerla Mucho mejor Eso es así Como que de lejitos Por favor Háganlo en una zona Al aire libre Si me acabé Marriendo Con tanto aerosol Entonces Si háganlo de lejos Una o dos capas Dependiendo de cómo Ustedes vean Cómo se está Se está viendo Y pues ya O sea Sin ningún problema Queda hermosa Bien esto Ula La amo En verdad Va a quedar Perfecto para los stickers Y pues Bueno Eso sería todo Por el día de hoy Así es como yo Hago las cajas Esta fue Muy simple Para el tipo de cajas Cajas que Realmente yo hago O sea Hay unas que están Un poco más complicadas Y También lo simple Es muy De hecho La verdad Está bastante bello Pero bueno Espero les haya gustado El videito Del día de hoy No olviden ponerle Manita arriba Campanita Y suscríbanse En la parte de aquí abajo Y bueno Nos veremos pronto Bye 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 Bye